Música El delegado territorial de la Junta de Hamburgo que dijisteis ayer mismo por la tarde Yo creo que lo más importante de esta y no haya pasado realmente eso es muy importante como yo y desde el primer momento Pedro va sin poder hacer prácticamente nada por evitar a volver a construir esta fábrica en Burgos por saber que mantiene un compromiso firme de toda su actividad Una vez que ha finalizado la reunión que hemos mantenido concretamente con responsables de los trabajadores de la empresa Labureba y con responsables también de los trabajadores de la plantilla de la empresa Jamones Burgalesa La empresa Labureba fue la que sufrió el accidente ayer, el incendio y Jamones Burgalesa se encuentra paralizada como consecuencia de la paralización de la actividad de la planta que está afectada por el incendio Bueno, yo quiero transmitirles el nombre del gobierno que hemos mantenido una reunión cordial en un ambiente pues complicado por la dificultad del incendio de la planta en el día de ayer un grave accidente que ha dejado paralizada esta planta y en consecuencia también la de Jamones Burgalesa y que por otro lado pues tiene una plantilla importante en torno a unas mil personas empleo directo más el empleo indirecto El gobierno desde nada más tener conocimiento de este incendio a primera hora de la mañana de ayer el presidente de la Junta de Castellón el delegado de la Junta de Castellón la consejera de Agricultura han estado en contacto con la empresa con los representantes sociales con el fin de abordar esta situación Convocamos esta reunión en el día de ayer porque nos parecía la forma más práctica operativa de tener un encuentro con los representantes de los trabajadores y iniciar un contacto personal que es el que hemos celebrado hace escasos momentos insisto con un ambiente de cordialidad y de expresión de todas las personas que han intervenido libremente todo lo que les ha parecido oportuno Bueno el tema central está la preocupación de todos basado en el futuro de esta planta en la posibilidad de recuperación de estas instalaciones industriales en Burgos y que creo que el presidente y consejero del delegado de la compañía don Pedro Valvé en distintos momentos en el día de ayer y en el día de hoy ha manifestado de forma inequívoca y es que la planta la compañía Camporcio se plantea la recuperación industrial de estas instalaciones valoramos muy positivamente no solamente esa respuesta que confiamos en ella sino la rapidez y la agilidad con que la compañía se ha expresado en estos términos públicamente y ayer ante los representantes sociales en los distintos encuentros que ha mantenido debo decirles que el gobierno de España está desde el día de ayer también en contacto con el presidente de la Junta de Castellón al más alto nivel y concretamente la vicepresidenta del gobierno doña Soraya de Santa María y también la ministra de Empleo ofreciéndose la colaboración con el gobierno de la comunidad autónoma para dar solución a los problemas que tenemos sobre la mesa y que hay que ir resolviendo en próximos días bien despejada esa duda sobre la inversión y ahora la consejera de Agricultura les explicará también lo que nos ha pedido el comité yo me voy a centrar más en la parte que afecta las relaciones laborales de los trabajadores como consecuencia de la paralización de la actividad conocemos que sobre la base de las regulaciones que existen en el derecho español nos encontramos en un caso de fuerza mayor y nos encontramos en una paralización total de una compañía que por esa razón de fuerza mayor conocemos que nos va a solicitar a la administración regional la autorización a través de un expediente de regulación suspensivo para que se paralicen estas actividades y que se desarrolle concretamente lo que la normativa regula y es que los trabajadores puedan tener la cobertura que el Estado español lógicamente presta a los mismos como consecuencia de esta situación en ese contexto la oficina de trabajo territorial de Burgos está en contacto con la empresa ayer han tenido alguna reunión y en el día de hoy por la mañana también hay una reunión la empresa nos ha de solicitar esta autorización que valoremos la existencia de la fuerza mayor y que autoricemos la suspensión de los contratos de trabajo con el fin de ir resolviendo los problemas más inmediatos eso llevará pues a unas en el procedimiento sea de iniciar con la solicitud de la empresa se instruye el expediente y en el plazo de cinco días tendremos que resolver el expediente en ese contexto pues los trabajadores afectados pasarán a la situación legal de desempleo y pudiendo acceder a las correspondientes prestaciones laborales hemos abierto un debate y nos han interesado que apoyemos a la plantilla evidentemente ya en el día de ayer y en el día de hoy les hemos transmitido que valoramos esta situación de grave y complicada evidentemente y extraordinaria y que por lo tanto en la medida que vayan avanzando el diálogo entre la empresa y los trabajadores que son los órganos oficiales en todo este procedimiento nosotros iremos también manteniendo con la empresa y con los trabajadores contacto y diálogo para ir colaborando y cooperando situación que también trasladaremos al Ministerio de Empleo del Gobierno de España como ha ofrecido en el día de ayer su más alta representante la Ministra de Empleo del Gobierno de España en fin ante esta situación pues vamos a tratar de colaborar para que los trabajadores afectados tengan la mejor situación posible conocemos la disposición de la compañía Campofrío para abordar nuevas inversiones necesitamos que se esclarezca cuál es el plan industrial que la compañía pone sobre la mesa cuál es la ruta y el calendario que maneja necesitamos conocer también la situación de toda la plantilla necesitamos conocer las condiciones que la propia empresa va a poner sobre la mesa en este expediente de regulación de empleo y a partir de ahí pues tomaremos las decisiones y también podremos reflejar la colaboración que el Gobierno de Castilla y León va a tener en este problema y yo poco más les puedo decir bien pues en la parte que corresponde a la Consejería de Agricultura y Ganadería y en cuanto al proceso productivo que es una industria agroalimentaria y las líneas de apoyo económico que ha recibido siempre durante toda su actividad y los proyectos de inversión que viene desarrollando en los últimos tiempos lo que hemos ofrecido a Campofrío y en el momento en que han manifestado de manera clara y además lo han hecho también con extraordinaria celeridad porque ayer mismo conocíamos a través de un comunicado que iban a reconstruir la fábrica en Burgos y que además iban a y eso lo hemos podido conocer esta misma mañana de palabra directa de Pedro Valvé que me lo ha comunicado en este sentido que la fábrica se va a mantener con el empleo que tenía y esperan que pueda estar en funcionamiento en el 2016 desde la Consejería de Agricultura le ofrecemos toda nuestra colaboración todo el apoyo para desarrollar con la máxima rapidez las obras que tienen que llevar a cabo y además también la creación de una comisión de trabajo extraordinaria especial en la que participarán además de Economía y Agricultura los departamentos de Sanidad y de Medio Ambiente para poder desarrollar todas las autorizaciones que tienen además un especial peso en un proceso productivo de estas características y garantizar la máxima agilidad en todas las actuaciones que tienen que desarrollar las líneas de apoyo podrán ser las habituales las ayudas que tenemos directas que se financian con financiación europea o con financiación de la comunidad autónoma y también podremos facilitarle el acceso a líneas de financiación muy ventajosas como las que ofrece el Banco Europeo de Inversiones y en las que podría tener también cabida el proyecto de inversión en todo caso lo que hemos ofrecido es un apoyo administrativo de la administración regional de Castilla y León excepcional extraordinario en la medida en que la situación que se ha producido tiene un carácter extraordinario un incendio de dimensiones y con unos efectos trágicos devastadores porque ha eliminado totalmente la fábrica estamos hablando de la desaparición de una inversión de en torno a 170 millones de euros que son los que han quedado devastados por el fuego y que ante un compromiso firme y una voluntad como la que se ha expuesto por parte de la compañía de Pedro Valvé de volver a construir esta fábrica nuestra respuesta también es y nuestro compromiso es inequívoco dar el máximo apoyo y toda la colaboración que Campofrío necesite para llevar a cabo sus planes en el menor tiempo posible y con la máxima agilidad eso es lo que hemos podido transmitir al comité de empresa y a los representantes sindicales para que también la tranquilidad de los trabajadores pueda estar en la confianza de que desde las administraciones públicas vamos a hacer todo lo que sea necesario para que el empleo se mantenga en Burgos y para que una empresa señera una empresa que da nombre también a la comunidad autónoma como es Campofrío siga desarrollando sus planes de negocio aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!